Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más al canal de Consejos Android Oficial El canal en el que encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android Hoy te voy a hablar acerca de una aplicación del Facebook Home No voy a hablar de como estaba el Facebook Home y toda esa historia Porque en realidad el Facebook Home a mi me parece una real mierda Así que bueno, el Facebook Home me imagino que todos saben lo que es Ese Launcher por decirlo de alguna manera en el que te modifica la manera de trabajar con tu Android Y tal, que tiene el Facebook integrado y tal Bueno, me imagino que todos sabrán lo que es el Facebook Home Bueno, pues realmente este Facebook Home a mi como ya he dicho me parece una mierda Y lo que si me parece pues que es bastante interesante Y no sé, bastante útil y llamativo Sobre el Facebook Home es su sistema de notificaciones Todos sabemos que las notificaciones en un Android pues vienen en nuestra barrita de aquí arriba Que claro, que cuando la bajamos pues tenemos la notificación y tal o nos avisan Bueno, pues el sistema de notificaciones del Facebook Home no funciona así Funciona como una ventana flotante que es como la que estáis viendo aquí La cual pues te... Y bueno, funciona igual te llegan tus notificaciones pero en una ventana flotante Y encima pues lo bueno es que la puedes mover a cualquier lado Vale, yo en este vídeo te voy a enseñar como podemos instalar este sistema de notificaciones Y como podremos quitar nuestra barra de sistema de nuestra barra de notificaciones propia del Android Bueno, simplemente para que lo veáis un poco por arriba A mi pues ya me han llegado varias notificaciones y es muy fácil Simplemente te avisa aquí, ¿no? Y por ejemplo, si picas una vez te aparece en texto tu notificación Por ejemplo, no sé quién te ha seguido en Twitter, tal te ha seguido en Twitter Bueno, todo esto son gente que me ha seguido en Twitter pues en mi canal de arroba Android Consejo Que os animo a que os suscribáis y tal Y bueno, y también tengo pues la notificación de al lado un correo En el cual me dice dos mensajes nuevos, tres mensajes nuevos Eso es porque tengo dos cuentas de correo vinculadas y me avisan de los mensajes Por ejemplo, si quiero cerrarlo y no quiero verlo en este momento Vuelvo a picar en la primera y vuelvo a picar en la primera Ahí ya se me ha cerrado, pero si quiero entrar para ver lo que tengo Muy fácil, simplemente picamos en la primera y si quiero ver estas notificaciones del Twitter Pico en las letras Pico en las letras y directamente se me viene al Twitter a mi última notificación La notificación del correo pues se queda abierta pues porque no la he abierto Y bueno, estas son mis últimas notificaciones del Twitter Bueno, no me voy a enrollar en las notificaciones del Twitter, vamos Y bueno, pues nada, voy a hacer el ejemplo también con el correo en el que pincharía Y se me viene al correo Bueno, lo guapo de esto es que por ejemplo el WhatsApp Cuando me aparece el círculo Aparece la foto de tu contacto que te está hablando Entonces tú picas, o sea, te sale la foto, tú ya sabes quién es Tú picas y te aparece aquí, pues tienes un mensaje de no sé quién Entonces apretas y vas a la conversación de esa persona Bueno, y lo bueno es que cuando no tienes ninguna sola notificación No aparece absolutamente nada Por lo tanto a mí pues me gusta bastante Bueno, te voy a enseñar cómo se instala esta aplicación Primero que nada Bueno, esta aplicación será muy fácil de descargar Simplemente puedes picar en el enlace este Que es el que yo le voy a dejar en la descripción del vídeo Seleccionamos el buscador con el que queremos que se nos descargue Y bueno Si no me equivoco Vale Aquí tengo varias notificaciones que me han estado llegando Para que podáis verla, cómo funciona Bueno Lo voy a mover aquí Y voy a bajar mi barra de notificaciones Y tengo la descarga aquí Floating Notificación Le voy a dar a aceptar Y vosotros le daréis a instalar Aunque yo no la voy a instalar Porque ya la tengo instalada Así de fácil Te descargas la aplicación de la descripción del vídeo Y la instalas Así de fácil Vale ¿Qué pasa una vez instalada? Pues que te vendrá primero que nada a sus ajustes O sea, esta es la aplicación En la que vendrá a los ajustes En los ajustes pues podrás elegir el tamaño Como podré ver no se ve absolutamente una puta mierda ahí Y podrás elegir pues que sea pues demasiado grande y tal Y el tamaño de la letra con la que quieres que se vea Esto de aquí abajo ¿Ves? Hago así Tal Y ahora pues cuando lo abra Sería mucho más pequeñito Así que yo lo voy a poner sobre un 15 Bueno, estos son los ajustes básicos Y lo más importante pues Sería esta pestaña La pestaña de apps Que es en la que tú eliges Que aplicación quieres que te notifique Y que notificación quieres que no te notifique Pues no sé Por ejemplo Las típicas El WhatsApp es el típico que yo quiero que me notifique El YouTube Bueno, el Twitter Vamos Las aplicaciones que tú quieres que te notifique Y bueno Aquí os he enseñado a instalar Y cómo modificar esta aplicación Y cómo usarla Porque también he enseñado a cómo usarla Ahora les voy a enseñar Cómo quitar nuestra barra de notificaciones Aquí arriba Vale Esta barra de notificaciones Pues simplemente Tendríamos que instalar el Nova Launcher Que es un Launcher Que les voy a dejar en la descripción del vídeo también Aunque ya les he hablado anteriormente de él Y bueno Sería muy fácil Vienes cuando lo tengas instalado Vienes a la configuración del Nova Y donde pone Apariencia Aquí Mostrar barra de notificaciones Pues viene activada Lógicamente Pues tú lo quitas Y punto Y ya cuando salga Se te va a quitar la barra de notificaciones Lo bueno de esto Es que a lo mejor tú dices Vaya que es feo Pero no Porque le das para abajo Y aparece la barra de notificaciones Si quieres verla de esa manera Y bueno Le das para abajo Y le das para arriba Y punto Y aparece y desaparece Mientras tanto pues Estoy usando esta Que es la que me gusta a mí Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Y bueno Comenten y tal Pues ya sabéis que Si le dais un like A mí me ayuda A seguir subiendo vídeos Cada día Y hasta otra Chau